Para garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, el Consejo de Bogotá cuenta con los siguientes mecanismos de PQRS. Peticiones son solicitudes o consultas sobre los temas que le competen a la corporación. La ley establece que el tiempo de respuesta para las peticiones no podrá exceder los 10 días hábiles y para las consultas los 30 días hábiles. Quejas son reclamos sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Consejo de Bogotá. La respuesta a estas comunicaciones no podrá exceder los 15 días hábiles. Reclamos son declaraciones de incumplimiento sobre un derecho o la prestación de un servicio a cargo del cabildo distrital. La respuesta a este trámite no podrá exceder los 15 días hábiles. Sugerencias son recomendaciones para el mejoramiento de los trámites que adelanta el Consejo de la Ciudad. Felicitaciones son las expresiones de agradecimiento de los ciudadanos por la atención recibida o la prestación de un servicio a cargo de la corporación. ¿Cómo presentar una PQRS ante el Consejo de la Ciudad? De forma escrita o verbal. De manera respetuosa. Por eso los ciudadanos pueden consultar cómo realizar cada trámite y qué canales tenemos a su disposición en www.consejodebogotá.gov.co Para presentar denuncias sobre corrupción, los ciudadanos pueden llamar al número 601-337-7744 o a la línea 018-111-818. También pueden realizar este trámite a través del correo electrónico anticorrupción arroba consejobogotá.gov.co Consejo activo y en contacto con la ciudadanía. ¡Gracias!